Estamos con Juanjo Cordo que también comienza la temporada, vuelve a casa, ¿qué tal las primeras sensaciones otra vez con Machin? La verdad que bueno, me había planteado un principio de temporada a hacerlo un poco bien después del mal año pasado, entonces la verdad que las sensaciones están siendo bastante buenas, estoy bastante contento. El equipo a pesar de todo sigue confiando en mí, o sea, ha confiado Machin, Gianetti, han confiado en mí, bueno, tengo que devolverle de alguna manera esa confianza y bueno, creo que estoy haciendo, o creo que, un buen comienzo de temporada, pero bueno, cuando ya comidas pues a carreras como País Vasco, que es una carrera que tengo metida ahí entre Ceja y Ceja, digamos. Después de un año malo en Caixa de Parra se agradece, ¿no?, esta confianza. Pues sí, la verdad que no pasé el mejor año, ¿no?, digamos, y pues eso, que se acuerden otra vez de uno, pues hace ilusión, y bueno, pues la verdad que se está viendo todo, pues eso, un poco al principio de temporada, como... ¿Puedes conocer los objetivos de la temporada? Bueno, yo me he planteado empezar bien, tener buenas sensaciones desde el principio de temporada, pero bueno, como ya decía, pues el País Vasco, ¿no?, que es una carrera que me viene muy bien y que me gusta. Y bueno, luego pues ya veremos a ver si... a ver la invitación para el Giro de Italia, que casi un seguro... seguro para ganar, ¿no?, con Dennis, y bueno, me gustaría también estar ahí al 100% pues para echarle una mano. Bueno, el Giro, la Vuelta, ¿de momento con el objetivo de producirse en una etapa o de ayudar a los grandes líderes? En principio el Giro, pues, está casi seguro que... que ayudar, ¿no? Mencho es como una garantía para ganar, entonces creo que solo va a haber un líder y que se va a trabajar solo para él. Luego creo que va a haber carreras durante todo el año para demostrar cada uno lo que vale. Y bueno, luego para la Vuelta España, bueno, queda muy lejos, pero bueno, ahí sí que me gustaría estar, tener un poco más de libertad. Todo se hablará, pero bueno, ya veremos a ver cómo va todo el año. ¿Qué tal se ha recibido el no recibir la invitación para el Tour, el no ser Pro Tour? ¿Es un matazo? No, ha sido duro porque el no tener asegurada la invitación a las mejores carreras, teniendo el equipo que tenemos con dos grandes corredores como Denis y Carlos, pues la verdad que ha sido duro. Luego nosotros vamos a luchar como podemos y vamos a demostrar que nos merecíamos estar dentro del Pro Tour. Y que veamos otra vez al bisonte, ¿eh? Esperemos. Gracias.